Ya estoy aquí con ustedes, ya estoy de vuelta como todos los octubres, estoy con ustedes en el otoño y quiero que me acompañen a tallar unas calabazas. Sí, 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 yo quiero una grandota, quiero una grandota. Y yo, 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 yo también, yo también, yo quiero una, quiero una. No, porque me vean con estas dos calabazas siempre en mis manos, piensan que yo sé, no, 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 yo no sé tallar la calabaza, no, tengo que aprender. Y yo, yo que soy calabacín, yo quiero saber cómo fue que me hicieron, yo quiero saber cómo fue que me tallaron, así que yo me voy, me voy para aprender también. Bueno, 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 entonces nos vamos todos a buscar las calabazas, ¿no? Porque yo no me he separado de ustedes, así que no me dejen. ¡Hola, amiguitos! Llegó el otoño y las decoraciones como estas alegran la estación. ¡Familias de espantapájaros, calabazas y fantasmitas vemos por todos lados! Y como bien dijo la brujita, hoy vamos a tallar calabazas. Y aquí estamos, miren qué grandotas están estas calabazas. La idea original de estas calabazas talladas fue por Jack el Tacaño o el herrero que engañó al diablo. Cuenta la leyenda que un irlandés llamado Jack era un hombre muy tramposo, muy tacaño, ladrón, pero muy, muy mentiroso, que hasta el mismo diablo engañó. Por eso, cuando Jack murió, fue condenado a vagar entre el cielo y el infierno por un camino muy, muy oscuro. A modo de burla, el diablo le lanzó una brasa de carbón que nunca dejaría de arder. Y Jack ahuecó uno de sus nabos y colocó la brasa en su interior. Cuando los irlandeses llegaron a América, descubrieron las calabazas, que eran más grandes y fáciles de ahuecar, y las cambiaron por los nabos. Y en esta hermosa carroza de calabaza, me llevo las mías para mi casa. Aquí está nuestra calabaza, amiguitos. Recuerden, un adulto siempre presente para tallar la calabaza. Aquí empezamos por la parte de arriba, dependiendo del modelo que vayan a usar. Cortamos toda la parte de arriba despacio. ¿Ya ven? Miren, miren, miren lo que hay dentro de una calabaza. ¡Miren las semillas! Limpiamos la calabaza por dentro hasta dejarla completamente limpia. ¿Ven? Con el molde printeado anteriormente, lo ponemos encima de la calabaza y con algo fino empezamos a hacerle punticos. Recuerden, un adulto siempre presente. Miren, ¿ven cómo va quedando? Todo hecho punticos y así seguimos alrededor de toda la máscara que ya estamos quitando. Miren, miren, miren. Miren cómo quedó nuestra calabaza. Ahora empezamos a cortar por los mismos punticos que hemos dibujado. Con mucho cuidado y recuerden, mamás, papás, adultos, siempre al lado de los niños. Miren, miren, miren. ¡Ay! Y seguimos, seguimos tallando nuestra calabaza. ¡Ya casi está! Realmente pensé que era más difícil, pero nada, nada, nada que ver. Es bien fácil. Y así quedó, amiguitos, nuestra calabacita tallada. ¡Bien! Le pueden poner velitas por dentro, como hice yo, adornarla por fuera, como ustedes deseen. Realmente es una experiencia inolvidable. Me ha encantado tallar esta calabaza para ustedes, amiguitos. Pues ahora que sé cómo hacer una calabaza bien fácil, me voy corriendo a hacer otra para mí. Espérate, que yo también voy corriendo. Voy para allá corriendo igual. Pues ya ven, amiguitos, lo fácil que es hacer una carita así como la mía. Solo la pintan, buscan el modelo y lo hacen así bien bonito, así como yo el calabacín. Se los dije, se los dije, que todo era muy fácil. Pero ahora vamos a hacer otra bien rapidito para que recuerden los pasos a seguir y no se les olvide. Yo espero que ustedes hagan algún en estos días, ¿verdad? Y aquí vamos de nuevo, amiguitos. Ayuda de un adulto, no lo olviden. Bien, cortamos la parte de arriba, limpiamos bien la calabaza por dentro, ponemos el molde y empezamos a tallarlo. Una vez tallado, empezamos a cortar, con mucho cuidado por los mismos huequitos que hicimos. Y aquí está, amiguitos, nuestra otra calabacita. A esta, en la parte del sombrero, le puse una tela por dentro y ya ven el efecto que logré. En muchas casas alrededor del mundo, estas calabazas están presentes en entradas, escaleras y ventanas en esta época del año. Cada una con una decoración muy especial. Es una buena manera de pasar la tarde con los pequeños. Así que a conseguir una bonita calabaza y manos a la obra, que ya saben que no es difícil, ¿eh? Entonces, brujita, nos vemos el próximo octubre, ¿verdad? No te olvides. Y si les gustó este video, ya saben... ¡Dedito arriba! ¡Suscríbanse! ¡Hasta pronto!